Cambió la estética de este parque situado en una de las intersecciones del populoso Prado Cienfueguero. Con la pintura mural que realizaron varios creadores de las artes visuales de la provincia, se renueva un espacio para el provecho de la comunidad. El diseño consiste en una continuidad histórica, desde la de Majagua hasta los días de hoy con las organizaciones que bueno tiene nuestra sociedad y nuestro pueblo. Como dijo Fidel que en Cuba ha habido una sola revolución, la que comenzó Carlos Manuel de Céspedes y que continuamos en estos días y queríamos que estuvieran todas esas generaciones representadas en el mural y terminamos bueno con los jóvenes allí con su gallo de pelea que son los que van a seguir la continuidad de este proceso. El empleo de los colores referentes a los símbolos patrios y también asociar tales matices que distinguen a nuestra área geográfica son las esencias pictóricas de este mural. Y tratamos que sea un mural gráfico porque a ver la gráfica tiene una diferencia con el arte, el arte es conceptual pero la gráfica ya tiene un mensaje directo porque esto es para el pueblo, para que desde un niño hasta una persona mayor sepa interpretar y lea el mensaje claro como en estos días lo hemos visto ahí que se ponen a mirar, también dan sus criterios porque trabajamos también con el criterio de las personas. El Parque de la Unidad como le nombraron es ahora un espacio público que brinda una mejor imagen a la ciudad y a los que residen en esta zona de la Perla del Sur. Mayelin del Sol, Noti Sur.